Algo extraño Atrévete que yo también me atrevo Si lo has notado estoy enamorado Desde hace tiempo no preguntes cómo Pero pasó, estoy loquito por tu amor Ya me declaré y solo faltas tú Dime si sientes lo mismo que yo Démonos la oportunidad de estar juntos los dos Atrévete Que estoy loco por tu amor Ya no esperes por favor Entreguémonos al amor no pienses más Solo eres tú quien debe decidir Porque yo ya estoy loco por ti Alan Ramírez, sirvano pues Ya me declaré y solo faltas tú Dime si sientes lo mismo que yo Démonos la oportunidad de estar juntos los dos Atrévete 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!